ahora un está chido el stream ya estamos en stream otra vez porque ahora estamos grabando si es cierto ya me metió uy uy gana que ahora bestia se escucha oye te lo bajo el frigor otra vez ustedes ay este nos cacharon ya nos cacharon es que oigan vamos a hacer otro es que nos dio ganas de hacer un frigor pero estamos en stream nada por si acaso si alguien se une sale algo chile buen déjame a completar el buen fornice los paputs sabrosos no tambien tengo skins en fornite ah el eduardo gott tambien tiene fornite oh entonces ponle ah no pero el no ganó si el ganó si ganó eduardo gott eduardo gott pon tu pon tu nombre de frigor para que te enviamos tu regalito agregamos y te tu lo agregas no porque yo no desea la agregada y luego yo te pago los 200 va bueno tu juan deja tu id de frigor bueno buenas estos momos en fornite ay se salio medio grasosito eh que chido es idolo idolo chavales fornite no fornite no fornite fornite hasta el lo corrige buena gente por fin voy a comer pavo si si bueno creo que en 3 dias porque ahorita el pilot me comenta que no me llamo pilot no le puede regalar cosas no me llamo pilot pero es que yo no me pilot yo no me llamo pilot no me faltes el respeto de esa manera pilot no entonces juanite dime juanito yo creo que asi me voy a poner ahora me animo quedamos juanites juanites got yo esta viendo el frigor abriendo fornite uy mira en 3 dias vas tener tu baile de 200 pavacos lo malo es que los voy a tener que pagar yo pero no es cierto yo te los voy a pagar es que yo no me quiero gastar mi dinero bueno te lo regreso y ya pero es que el problema es que yo estoy agarrando para cuando salga los de gears otra vez ah por eso no importa bueno y a que le damos pues mira ya tengo ese pa que apuestan no pero es que no te vamos para que apuestan no 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 el que va a pagar bueno el que si el que va a pagar estoy yo pero tu me los vas a reponer el que esta por dinero el que esta por dinero es mario yo te voy a decir brinquitos dice que te pongas la skin del bts juan pero yo no tengo skin del bts a lo mejor ponte el baile entonces yo tambien me voy a poner el baile no 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 se que los sonidos no me van a meter copio otra vez por eso ay si es cierto ta hay Lets y linchar todo veas ahora si estan diciendo que la skin de bts no tengo skin de bts no tengo volveme entonces skins no tengo skins mmmmm cual seria bts no tengo no tengo porque no hay skin de bts en ojo en ojo en ojo es que es que no hay skin hay baile así no funciona pero ya es para hoy tienen que pasar tres días menos pasa id de frigo y ya luego te agregamos pasa id sí que bueno que no se escucha no me quiero arriesgar si yo bailo tampoco se escucha no lo puse a silenciar todo se lo va a poner también ahí estará nada es que yo me voy a poner la parte de él me da cringe como dicen los jóvenes no me da cringe spider-man a su id es x master a f ahí lo puso en el chat o sea con los espacios o sin los espacios porque depende y yo creo que con los espacios puta que hueva porque si no lo voy a escribir sí sí es con los espacios bueno vamos a poner x no me acuerdo con hdv es el amigo del perro x master es el que te invito a grupo mario hace rato no creo el que me invito a grupo fue o bueno se llamaba que arte de 0 9 le voy a tomar foto no ya le voy a tomar la foto no iba dije que le iba a tomar foto pero se me olvidó mina tú si quieres tú este eduardo o te puedes meter no ajá todos somos bien nuts claro falta que sea pro aquí también verdad como el como el como el que es pro en todo lo que toca si es pro en todo vemos rápido la foto al menos si es pro en todo ya le va a tener este ya va a tener competencia el saul a ver deja soy de pc o changos a ver lo voy a invitar al grupo de xbox a ver si se une aunque no creo verdad pero bueno no hay como quiera que? usted cóbrese lo que sea como como? de que esta hablando? de que esta hablando? de que esta hablando? de que esta hablando? tiene que ser más que? debía comprar el picado de Estrella oye tiene que ser un poquito de respeto hacia ti mismo es por tu� como siempre humilde que fui como bananita mira a ven me va a dar una bananita igual ¿A Crawondo clave con kin? pues ahorita 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 le llamamos ahorita es que si hay que decirle a chile con el cr que nos agraparon mira ves lo que dice acá tú este eduardo dos días para condenar con kim yo quiero con el coquín vamos a mandar por el bullying vamos a invitar a la grupita a ver si se quiere unir o no la chino si se what the fuck se salió del se desconectó se cerró el frigor bueno no importa es porque ahorita estamos de chile no estamos haciendo stream porque sí bueno aunque sí es que no juego por nadie desde hace dos años es que el meta ahorita ser fans de chisín de 4dr es que no creo que no entiendo no de los papus ya los papus otra vez se une gente rando no 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 es ready de tener rey de rey y este random papures imaginas que me están al el papure acá estaría chido Uy no, yo creo que enojo ya pongo el grupon privado, estaba metiendo gente bien rara Nos van a fusilar, causa, nos van a fusilar, aceptar solicitos de amistad No, no men, que mal, vas, ponle red y, vamos a darle con el a, pero, dale red y a lexane Estoy un todo aburrido, ya gana algo no hate, a ver ya pues dale listo No le dan red y los pampos reales Miren pampos para que se haga un poquito más entretenido, hay que hablar ¿Cuántos beats para el sync? Hay que hacer syncs Si, claro Se puede con colitas de caballo Tú lo que dimes es envidia No nos mete Oye el otro día En retro gaming me dijeron enferro a mi también, de que hago muchas misiones Conecieron el steam de frigote y yo me metí Me llamaron enfermito también Ves, no se lo saben nosotros Y en ningún lugar me respeta Es que no eres respetable Oye Es chaparrita etóxique Oye, no, no me deja meterme Oye, ¿por qué no nos deja? No sé, no me deja a mí Alexander, ponle red y Si no, ¿qué hacemos si no nos deja? Creo que soy yo No No Entonces no salimos y nos volvemos en el grupo Bueno, no, pero ahorita que Ah, ya nos metí Ah, ya, ya, ya Ya no Pampus Ustedes Pampus, así de chilling Porque se me acaba de ocurrir Para que lo meta No sé ¿Qué opinas? ¿Qué opinan ustedes sinceramente del podcast que se quiera ver Pedrito? Pero, o sea, no en plan bait, sino como que una opinión seria Sí, 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 verdaderamente Ajá Pues no sé También nos siento que es muy famoso con el podcast Ajá Ajá, ¿cómo? Pero, es que yo tampoco puedo opinar mucho porque no sé de qué va a ser en sí el tema del podcast No, es en sí de lo que sea O sea, es en sí de lo que sea, pues Por cualquier temática Mmm No, no está 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 En el chat leí de Discord del grupo Ajá Leí que quería que sea un entrevistarnos a nosotros y no sé qué Ajá, está un poco raro la neta Ajá 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 Si, porque así nos asalemos como medio Asmr moment Vas Esto que estas en PC Haz un link y mandalo Si Pero me protegen Por fin Mejor despues de la partida Para que se esta cayendo gente No no Si no le damos otra ya Bueno O te revivimos Por que en serio se me rematen Yo ya tengo luz bueno Yo ya tengo luz bueno Ay Dios moment Esa es la nueva arma de Fortnite No la conozco Que chido esta Ay Dios Oye esta chido la nueva arma de La de Ya va a matar Bueno paso link Paso link Ya mientras me dedico a campear Salió un buen de gente Quien sabe por que man Es del server de la house Mandala Invitar gente Ya vamos a tener gente Al fin Alguien que nos amos a nosotros Bueno no en si no tenemos a quien Al NIR Que ese ni No es nada Es nomas del Alexander Aita ya lo puse Ya voy por la tarjeta del Mario Si por fin Ay como me encanta Fuskin del Fuskin del Del Marcos Neta como me la amo Es que tu como no juegas Gears No sabes lo bonito que se siente Mira para que entiendas Tú rápido Ya se unió Luego luego Neta Mira Mario para que entiendas una explicación rápida La primera trilogía del Gears La hizo los que hicieron Free God Los que son ahorita Osea si entiendes O no No se yo se lo Acabo de decirle Oligo y sale Eduardo Mira te explico La primera trilogía de Gears La hicieron los de Epic Games Que son los que ahorita Hicieron Free God Pues Por eso Se siente bonito Que metieran al Marcos Porque pues Como en si es de ellos Porque ellos lo crearon Es que yo no soy muy gamer Gente Duro dos horas Se siente lo bien rico Las canciones de Farron Traen copy La de Yo creo que si La de O me vengo si tiene Pero las demás quien sabe Tienen para ponerlas Hay que investigar Músicas igual Sin copy Para poner No No Como puede ser que yo Quede nada más vivo Man Se calla mucho Oh que chido Vengo Tío Buenas No Oye Uye Oye 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 que bueno acepte es que el tiro lo deje por si acaso buenisima y ahorita pum balazo que bueno agarramos la cajita buenisima por la tarjeta del alex espérame que se estan peleando quiero robarme kills quiero robarme llego la hora de robarme adios se me cuidan besos besitas ni modo alexander nooo 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 ojito si creo que si mereceria mod oh el eduardo bot si le sabe el ole el eduardo bot jugo el 4 y 5 el 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 que soy un robot y por eso no puedo verificar mi número de de teléfono me dan rango admin el 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 nuevo personaje del animo Yo no lo he visto la neta Ya le pueden tirar cosas a la cara y todo Dale, pon en trigo Ah si es cierto Yo cuando pierdo en Fortnite Pi 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 Otra vez ASMR Si Es eso que son a papas o que Es una grosería de que Si Como siempre Los respetuosos De todo respeto chavalos Que falta de respeto Oye Alexis seria muy chido si le dieras ready Mande Seria muy chido si le dieras ready Está chido Lo voy a poner Tick Oye Ahora ya que al menos tenemos Gente Los espectadores Gente en general Hay que también empezar a hacer Emotes y así Ajá y spam en tic tac Pero pues es lo que íbamos a hacer de todas maneras Ajá y Ajá y Me dicen espectador se arde Oye si Aunque si a lo mejor es doar god podríamos hacerlo a moderador Ajá y Ya se duro más que el dex Hazlo no Bueno Bueno Para que no se arda Te arde Después de esta partida se lo doy Te arde Tengo ganas Tengo ganas de hacer spam de Ya Si porque yo no más vi como se movía el ángel Pero porque ahorita están poniendo full canción con copy Si Y no estoy a Ocho niveles de superar mi récord cada vez más cerca Eso es bueno no? No me digas enfermo cállate Tú eres el enfermo tío Yo tendré sida pero No voy a superar mi nivel de pase Jaja humillado Tu No vas a llegar ni a nivel 200 Para ti nivel 200 es poquita Si Es que en si terminal el nivel 200 es terminal del pase Es la verdad Y pipi Si el nivel 200 es como terminal del pase así que Por eso es poquito para mi Es que marido yo me quedé Subirnos para que me hagas bullying Yo me quedé traumado porque Este como se llama yo no pude conseguir los estilos Que tanto quería que era de subir de niveles Por eso ahora hago todos Subo todo lo que puedo Para que me mató ¿Me mató a alguien con sniper? Que mamá huevos soy Traigo gente Pues tenemos a pushearlo Vamos Vamos no morí al inicio de la partida Buenísimo Esta si se ve Mira Tuve este Alex Mira No No tuve Alex en el Me refiero al Alex del chat Ah El Alex sigue aca Esta tanto bien como mal Esta un poquito mal balanceado Ya que como No se Es que Ya no mas juego por las misiones No en si porque me guste Si Pues si Pero es que Tengo dos pizzas calientes Mmm No lo se Ya la damos Esta bien Pero Es que ahorita el meta son los subfusiles Por eso no esta tan buena la Como se llama la Como se llama el meta de esta season Que son subfusiles Y spamear y asi Pero Mira esta mejor el POW la neta Hay que jugar POW 3D Si Ese si existe Si lo pero es que si existe Hay que jugar juegos baratisimos Así No Como Le vamos a copiar al 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 Maw No Maw es mi ídolo Pero siempre lo va a hacer Urigot Ok pero Urigot Ok pero Y Lin murió No No es cierto Si Lin no ha muerto Quieren arrancar noche 54-0 Pues eso es tan famoso No se Acá hay pizza caliente Y ya voy full Bitch Desprecian mi pizza ¿Donde están? Ah están abajo Llévense 3 rebanaditas Hay que dejarse todavía Pogod Exacto Pogod Pogod Oye y se siente bonito estar conviviendo con gente que no seamos nosotros Si Conocer gente nueva no viene tan mal Claro, claro tío Es que si Nuestro circulo de amigos es muy cerrado Si te pones a pensarlo bien No Es que Es que Ajá Tenemos más amigos Pero no es que nos caigan tan bien Ajá O sea amigos, 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 amigos Solo somos un grupo como de 5 A ver está el 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 Alex Nosotras Ya seríamos 5 Hay con el Pedro Pero el Pedro es un Más o menos Si Todos le tiran Porque a veces lo odiamos A veces lo amamos Ah es un sonomoto Es que luego el Pedrito toma decisiones que no están bien Estas viendo que antes decía que quería dejar la escuela para ser youtuber acá Estudio Bueno, Aletia si cumplió su sueño Mínimo Si, lo cumplió, pero no lo escribió para nada Pero que yo sepa estudiar todavía Pero en otra escuela Si, no creo que él sea tan tonta para dejar la escuela Ni creo que la dejen No Oye, ¿tú sabes que ahorita estamos teniendo un buen de cosas personales? La gente desconocía Pero es que tampoco conocen de lo que hablamos Bueno, tienes razón So nice Buenísima Ya subí de nivel Buenísima Buenísima No, Alex, no me dejes No mancha, a mí ya me dejaron F***ing lacras Ah no, acá hay carros, stands nice Ah, este grafitico me encanta Buenísima Buenísima Le orgullo carmesí Chepla Chepla Plátano ¿Por qué? Se le sale la cabecita en el auto Qué rico Mira nomás Mira nomás Marius, esta preciosura de graffiti Ven a ver Eh, vandalismo? Si Bien chido Eso no lo vas a permitir ¿Cómo? Sí, mira Mejor tuneamos el carro, a ver si se puede ¿Cómo? Se puso al estar al otro lado Ay no No lo puedo romper en el piso Están criticándole, ¿no? Ah no, estos se quedan Súbete mami Eso guay sorps De que me enojo de que pones grafitis Hey Ay coño, no estamos yendo por donde debemos ir Mientras más a ese merde Donde hay latas de gasolina Disparales a las latas de chico Marius, ¿qué expectativas tienes de la segunda De la season que viene? El... Porque ya nomás queda una semana y ya Yo creo que... No sé ¿Crees que esté buena desde el inicio o... O mala? Al principio Yo creo que estará buena, no sé por qué Es que sí Es que todos dicen que van a regresar los... Los... Los agentes Por eso los... Túneles Al, está bien P, P, T, S, E something Pues... A Bu curfus Está bien rápido Está bien rápido y no se destruye la马 affective Esta bien rápida y no se destruye la backwards Ventaje, ni... qué cacá Essa rutina de �zen mira esto si se rompe oye pero si es cierto acabo de pensar algo no importa que ahorita estemos diciendo así de alentí no se que ni conocen de que hablamos ni nada pero si por alguna razón llegan a descubrir nuestro canal y todo lo que hablamos de ellos es bueno no? se van a arrear pues si es bueno que conozcan nuestro canal de youtube pero van a ver que hablamos caca no importa a la gente le gusta cualquier cosa ya hicimos polémica mira ahora acá hay un pollo morado pasalo ahora nos van a querer matar los pollos están reviviendo, están reviviendo vamos a rochear vamos en el carro rápido que se le acaba la gasolina vamos a rochear vámonos ah bueno ya están acá habla bestias me balasé alguien muerto uno llegaron por atrás está acá atrás, está escondidito yo mínimo maté uno yo mínimo maté uno aquí, aquí alex dónde estás me voy a ayudar alex no te escondas ay necesito una mejor escopeta yo tenía mejor escopeta yo tenía mejor escopeta yo tenía mejor escopeta ¿de dónde nos dan? ay ya lo vi mejor revivando mejor revivando mientras más allá, más allá, más allá ah sí, cierto a ver, cúbreme, alex qué chido cubre alexani ya se quedó callado ya lo mataron ya lo mataron técnica, ay dios buenísima 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 no, ya no tengo más ah no, sí, sí tengo ya te buggeó trágate la pizza trágate la pizza trágate la pizza trágate la pizza buenísima me asustaste un huevo pensé que era la gente por favor que no nos lleguen ya no comenta la gente ya se fue cometen la pizza tan pronto ya se fue la gente Mario no están aquí reviviendo no sé, pero del chat escuché acá del chat, del chat ya se fue la gente ah ya alex alex ven antes de que me te mate que no, no si me remató la rata buenísima buena mira, ahorita puedo apuntar a revivir porque como ya vienes o no no creo que venga una por ti no looteamos rápido no wtf, tu dijeron tío si qué bueno borrar no lo ves mejor vete a revivir a otro lado si, ahi entre las lamas puede revivir mi dios marca el otro lugar no lo puedo revivir que? a ver, yo marco revivenos ahi no creo que ya no nos va a poder revivir por que? hay gente? ve las zonas donde puede revivir se puede arriesgar pero no creo que quiera ah tiene dos trampolines donde ves? es que yo por eso dije que no revivir ahi donde se quedo pero bueno es que ya estaba avanzando zona pero pues ahi ya llego zona, es mas peligroso ahi es donde yo embarque no? ah no pero igual ya se va a comer zona no ya no, no revivas a ver ya mejord ya mejord juega la mancharnet campela jajaja maruquidd ¿se editare este stream o non? el de forfin no? Buena pared Uy, que te fusila Ariana Grande No Ah, es que roya corona épica Dejen reírse en mi Xbox, no se metan en la partida Bueno Vale No, 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 no Oye, ¿cómo te pasó el stream por...? ¿Cómo se llama? ¿Cómo te pasó el stream por Google Fotos? No sé A ver, vamos a ver Compartí Never gonna give you up Más Pues ahora sí ya terminamos stream, ¿no? ¿Quieres? Ya terminó Sí, este no, este nada fue porque sí Bueno No 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 Gracias.